En el mejor sector de la comuna de San Miguel, Inmobiliaria Almahue tiene increíbles novedades. Edificio Calafquén, todo lo que necesitas en un solo lugar. Ubicado a una cuadra del metro San Miguel con excelente conectividad y cercano a diversos servicios como supermercados, parques y panoramas culturales. Sus departamentos cuentan con uno, dos, tres y hasta cuatro dormitorios con sala de estar, cocina full equipada y exclusivas áreas de esparcimiento. Diversas distribuciones de espacio nos permiten elegir el departamento que más nos acomode sin IVA y con bodega incluida. Compre ahora y reciba su cocina equipada con refrigerador, microondas y lavavajillas FDB. Acérquese a la sala de venta ubicada en Arcángel 1211 y conozca Edificio Calafquén. Un increíble proyecto de Inmobiliaria Almahue.